Bueno, pues estamos con Miguel Planas y con Manuel Garci, uno de ellos es investigador del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC y el otro es técnico de este organismo y están involucrados en un proyecto cuyo protagonista es el caballito de mar. Bueno, Miguel, cuéntanos en qué consiste este proyecto, cuándo comenzó y cuáles son sus objetivos. Bueno, es un proyecto en el que participan 14 investigadores, es muy grande, pretende estudiar los caballitos de mar y especies familiares, o sea, de la misma familia, se llaman peces pipa, en los parques nacionales de Asillas Atlánticas y del Archipiélago de Cabrera. Y lo que pretendemos es, primero, catalogar los fondos, hacer un mapa, digamos, de los fondos de ambos parques nacionales y ver cómo se distribuyen y las características que tienen estos tipos de peces, porque están muy estrechamente ligados al tipo de fondo que hay, sobre todo a los vegetales del fondo. Al estudiar la salud, digamos, de estos peces y de los fondos de vegetales que hay, de alguna manera estamos estudiando también la salud de los fondos en general de los hábitats donde habitan. Tú, García, colaboras también con la parte audiovisual y creo que en este estudio has conseguido un logro importante, que es testimoniar gráficamente un caballito de mar en las Islas Cies, ¿no? Cuéntanos. Sí, todo gracias a los navalleros de Cangas, en concreto a Colón, que es uno de los navalleros así más famosos en este pueblo del Morrazo. Es el colectivo de navalleros que explota el caladero de Cies, que en cuanto yo le avisé, andábamos detrás de localizar caballitos de mar en el archipiélago, a los tres días ya me avisó, me embarqué con ellos y que, nada, a los cinco minutos de echar mar en el agua ya había localizado al caballito de mar. ¿Pero qué importancia tiene el hecho de grabar este caballito de mar? Bueno, la importancia es que hasta ahora no se sabía de la existencia de caballitos de mar en el archipiélago de Cies ni de todo el Parque Nacional. De hecho, yo había preguntado a centros de buceo en Ribeira, en los que bucean en OMS, y nadie había visto caballitos de mar en el Parque Nacional, en todo el Parque Nacional. ¿Fue fácil grabarlo? ¿Era asustadizo o no sé? Sí, bueno, en el fondo era un fondo arenoso, las imágenes se ve, que es un fondo arenoso en el que hay un estipe de un alga que se había muerto, y en la parte de abajo, pues allí estaba escondido. Bueno, la estrategia del caballito es esconderse. Yo no veo, a mí no me mira. ¿Qué aporta este documento gráfico? No sé si aporta algo al estudio, el hecho de tenerla grabada. A nosotros nos da la certeza de que existe el caballito de mar, más allá de que habían dicho que se había observado. Y en segundo lugar, pues bueno, las imágenes creo que son bastante bonitas. Los colores que tiene y el propio ejemplar en el entorno en que están conseguidas las imágenes son francamente atractivas. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene un estudio de este tipo? Es decir, ¿para qué sirve en la práctica? Que sepamos la existencia del caballito de mar y el estudio de esos fondos vegetales. Lo que mucha gente pregunta es, ¿eso se come? Como que decir, bueno, si no se come es que ya no tiene interés, ¿no? Realmente aquí no se comen, en China se comen muchísimo. Bueno, los caballitos de mar son, solo por sus características biológicas, ya tienen una importancia comparándolos con lo que son otros tipos de peces. Por lo tanto, tienen una serie de peculiaridades que no tienen otros y que además están muy poco estudiadas. En segundo lugar, está toda esa idea del atractivo, la mística y todo esto que envuelve este grupo de peces, ¿no? Que te permite ese tipo de actividades paralelas a lo científico. Son especies que son queridas y, bueno, deseadas, sobre todo por los pequeños, ¿no? Entonces se prestan para ser utilizadas como una herramienta de educación medioambiental. Gracias. Gracias.